¿Cómo están? Sí Ah, se les olvidó ya ¿Cómo están? Sí Excelente Porque bien es qué? Bien jodido Yo soy Sócrates Valencia Estoy sumamente entusiasmado De estar con cada uno de ustedes Especialmente empezando este año 2019 Sé que este va a ser el mejor año de nuestra vida ¿Ustedes saben por qué? Porque están diseñados para ser el mejor ¿Quiénes de ustedes les gustaría, por ejemplo Tener una secundaria aquí sin que tenga que ir a ningún lugar? Mi nombre es Juan Carlos Villancar Soy licenciado en física Soy tecnólogo en deporte Soy licenciado en básica Llevo en el fútbol, creo que unos 40 años Como jugador y como técnico Somos dueños, esposa de un club deportivo que se llama Trujillo Quindillo Y una fundación que se llama Trujillo Quindillo Nos metimos en un cuento bien sabroso Que es que los jóvenes No solamente jueguen fútbol, sino que se preparan Y eso lo traemos desde hace unos 3 o 4 años Porque así como están ustedes acá Nosotros tenemos jugadores que llegan de abuela De toda parte del país Y vienen solamente con la intención de jugar fútbol Y el padre de familia que Aquel que quiere que los pelados terminaran su bachillerato Que le dieran la satisfacción a su papá Y que pudieran jugar fútbol Y también pudieran estudiar Pero ¿cómo? Nosotros con el club y con la fundación Pudimos manejar un convenio con ellos Donde ustedes pudieran estudiar Hablamos los jóvenes de nuestro club Pudieran estudiar Y van a terminar su bachillerato Para que usted le pidiera la satisfacción a su padre De que no digan como dicen ellos Ah, para ir a jugar fútbol Para ir a perder el tiempo No, yo voy a ir a ganar el tiempo Porque yo voy a jugar fútbol Y yo voy a estudiar ¿Cuál es la satisfacción? Que usted en diciembre Si yo nos da licencia Aquí no vamos a estar graduando Aquí en Socrates vale Con su toga, con su birrete Con su ceremonia Va a venir su papá Y vamos a hacer todo El diploma de grado 11 Le va a entregar el acta de grado Certificado Y va a quedar listo Para enfrentar por donde está Tenemos un nuevo director deportivo Y quiero que él Se presente ante ustedes Ustedes El señor Felipe Gutiérrez Por favor Mi nombre es Felipe Gutiérrez Como tal soy licenciado en educación física Mi especialidad es la preparación física Y mi magíster es el entrenamiento deportivo de alto rendimiento De donde vengo Bueno Recientemente era el preparador físico deportivo de Pereira En el año 2018 Empecé mi carrera deportiva En la corporación deportiva 12 Caldas Solamente Tuve la posibilidad de estar un solo año En el equipo profesional Y ahí vi a Medellín Donde también tuve Una posibilidad de estar Trabajando en fútbol Y ahí me dirigí a Panamá Al Tau BFC Un equipo profesional allí Y ahí regresé al Deportivo Pereira Luego al Atlético Huila Al Deportivo Pasto Al Real Cartagena Y el año inmediatamente anterior Al Deportivo Pereira Como lo mencioné anteriormente Para mí Primero que todo Es un gusto estar con ustedes Yo acepté una invitación Que me hizo Sismor Sócrates Valencia De venir a trabajar acá Por una sencilla razón Soy un apasionado Del entrenamiento deportivo De la guardia De las mitologías Del entrenamiento Y tenía todo lo necesario Para poder llegar a ser Lo que ustedes quieren ser Ser jugadores profesionales Pero ante todo Un desarrollo integral Como ser humano Y como persona En nuestra institución De Sócrates Valencia Fútbol Club Tenemos el privilegio De presentarles La primer categoría De mujeres Que lo pasan aquí Todas las mujeres Todos estos jóvenes Me pedían a gritos Que tenía que haber mujeres acá Y yo les confío el sueño De manera que Por primera vez En la historia De este club Contamos con Mujeres Estamos muy felices Sabemos que Desde el inicio Él le había pedido A gritos Al cuñado Tener mujeres Y él decía No, yo no sé Cómo hacer Nos tomó tres años Llegar a este punto Bueno, hoy asumimos Un tema muy importante Que es La actitud Lo que es la actitud El pensar El sentir El actuar Entonces Que ellas Vayan comprendiendo Esa frase Esa palabra Y que en todo momento Que entremos a la cancha Es Pensando positivamente Querer hacer las cosas bien Con mucha disciplina Mucho amor por esta institución Algunas quizás Más adelante Van a tener la oportunidad De integrar una selección Pizarra Porque no más adelante Estar en una selección Colombia Como se lo manifeste Así es Es un compromiso Bastante Lo hacemos totalmente Muchas gracias Profesor de los Porteros Señor Milber El señor Milber Acaba de llegar a la institución Se había ido Número uno ¿Por qué se fue? Número dos ¿Por qué regresó? Bueno Buenas noches para todos Y para todas La verdad Es un gran placer El poder estar aquí Esta noche En este primer día De reunión Agradecerle a Dios Y agradecerle A la organización Sócrates Valencia Fútbol Club A la presidenta De la fundación Sócrates Valencia Velázquez también Y por supuesto A todos los porteros A las porteras Porque sin ellos Yo no estuviera aquí Es simple ¿Por qué me fui? Bueno La vida te pone retos La vida Te pone Oportunidades Donde Definitivamente Tienes que Saber sortear Esas oportunidades Es difícil hoy en día Poder identificar Oportunidades Y para mí Siempre ha sido Una oportunidad De estar en Sócrates Valencia Definitivamente Sobre todo Porque Considero que La semilla Que sembré aquí Ha germinado Porque estoy aquí De vuelta ¿Ve? Y bueno De verdad Que Que Dios siempre Guía a las cosas Le decía Jairo Charri En este momento Que Que me siento Privilegado De poder estar Nuevamente Aquí Así que bueno Muchísimas gracias Sobra de Valencia Adiós Adiós Gracias Aplausos Aplausos